Durante la instalación del Congreso Nacional de Servicios Públicos en el Estado Lara, surgieron varios compromisos. El 15 de abril llega el cuarto motor de esa estación de bombeo de Los Cerritos, para aumentar el caudal. Y aquí nos estamos comprometiendo con ustedes de mandar a reparar el quinto motor. Asimismo se anunció la construcción del muro amallantado del monumento de nuestra Divina Pastora y la entrega de 90 mil bombillos para las comunidades. Importantísimo la apertura de los vuelos internacionales en el aeropuerto Jacinto Lara. En el mes de mayo comienza ruta Panamá-República Dominicana. En Telecomunicaciones informó que en los hogares se activarán 6.500 nuevos servicios y la activación del plan Escuelas en 219 unidades educativas.